100% seguro 100% O sea, yo, digamos, no se paga seguro por cortes de pelo, usted sabe, ¿verdad? No importa Este es impresionantemente y real está sucediendo en este momento Siendo barbero por un día Literalmente volamos desde Orlando hasta New Jersey Y obviamente venía con toda la intención de hacer un trabajo nuevo Para la serie trabajando por un día Obviamente a este momento la barbería está cerrada Pero lo que pasa fue que Juan, ma, este es el verdadero Este es el profesor del día de hoy Claro, eso sí le digo En este momento, como tenemos los cortes de pelo ¿Cuál es el barbero? Ma, usted Oh, pero vea Este es el barbero Esta obra de arte Bueno, es que, ma, tengo mucho rato Del 1 al 10, ¿cómo me ritean este corte de pelo? Véalo para acá Upa, yo le doy a usted Bueno, ¿qué opina el público? ¿Qué dice usted? Obvio, porque el carnicero nunca va a decir que la carne es mala El carnicero es este que mata chanchos Este sí es el car... Este, ma, mata chanchos Y no de los que... O sea, no es actor porno Para que se me entienda O sea... Cuando llegamos acá Juan me dijo Ma, venga a grabar un día en la barbería Pero yo le dije Está bonito que todos estén trabajando y todo Pero yo quiero ser el titular Obviamente está difícil Juan, ma, obviamente Ya me chuleteó La verdad yo siento que me veo muy bien Cuidado No le enseñe este video a su mamá Porque me escribe Y Juan, ma, que es el experto el día de hoy Es lo que va a hacer literalmente Es darme la clase Poniéndolo en práctica Usualmente la gente paga muchísimo por esto Oh, sí, sí, claro O sea, de verdad Ustedes no sé si han visto en San José Que dicen Corte gratis Corte gratis Son personas como él Que Que se ofrecen Exactamente Corte gratis Entonces, obviamente Lo que hay que hacer es ponerlo en práctica Con un cliente Porque usted es cliente, ¿verdad? O sea, él no va a pagar Pero, o sea, sí va a pagar Pero con el pelo de él Entonces Lo que vamos a hacer es que De verdad Vamos a intentar Yo no pienso hacerle un crimen Jamás en la vida La idea es que quede bien Pero igual está complicado La gente dura 10, 5 Yo Es algo malo lo que voy a decir Pero yo llegué aquí a Estados Unidos Y me hicieron Crímenes Cosas feas Horribles De verdad De verdad Gente que debería estar en la cárcel Por lo que hizo Pero hoy No va a hacer su caso O tal vez me voy a vengar en él Dicen que la vida es un círculo cármico Él paga por los que yo pagué antes Entonces Sin más Vamos a aprender Cosas básicas de ser barbero Ok, lo número uno Cuando usted quiere ser barbero Por un día Es Julián Primero tenemos que poner la capa Luego le vamos a cubrir a él El cuello Con estos papelitos Con un papel higiénico Vamos a agarrarlo Lo vamos a poner por aquí Ok Me lo está maltratando Este mal Cuideme al cliente Le ponemos la capa a él Esto es Para asegurar que los pelos No entren En la camisa del cliente Para que No estén en esa picazón Cerramos Y ahí está listo Para que empiece Ok, voy yo Voy yo Quitamos un poquito De papel higiénico Lo decimos Está bien Si le acomodo un poquito De papel por acá Para que no te moleste Dale, dale Muchísimas gracias ¿Y vos de dónde sos, ma? Ma, yo soy de naranjo Ah, ok Naranjo, naranjo, naranjo Naranjo Queda a la par de limón No Queda un poquito más Más lejitos A la par de mandarina Ma, ¿cómo quedó? Está muy apretado ahí No, está bien A ver Ya yo le puse La capa de ozono El papel higiénico ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo importante? Ponerme guantes Vamos a echarle un talquillo Vamos a echarle un talquillo Como los que los alcaldeños Le echan a las primas Así Mano, es mentira La gente de San Carlos Yo los quiero mucho Es un chiste La gente vacila de San Para que la gente mata gente Y así Yo no ando poniéndome embarazo Vean nada más Como quede Perfecto ¿Usted para qué venía? Para el examen de la próstata Ahora ya tengo guantes Capa No, mentira Yo no soy el de la capa Bueno, sí Delantal ¿Qué necesito más? Obviamente Tener conocimientos De cortar pelo Que los tengo Ahora usted le tiene que preguntar Al cliente ¿Qué tipo de corte él quiere? ¿Qué estilo? ¿Qué diseño? ¿Qué quiere? Me encanta Eso es lo que yo sé Porque cortenme sé todo Yo soy como el barbero de GTA Él se sube, le quito Le pongo bigote Bárbaro Lo que él quiera Ok, ok, ok Y caballero ¿Tiene alguna idea De un corte que se quiera hacer O quisiera que su barbero Recomendado, verdad Yo más de 12 años Cortando pelo Le recomiende Un corte de pelo Según sus facciones de su cara Que estamos viendo Que tiene un cráneo Con exposición brachial También tenemos Una mandíbula cerrada Que hace que sus rasgos Del frente sean Lo más importantes Así que si quiere Una recomendación Yo se la podría Disculpa, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Daniel Entonces Daniel ¿Algún corte que le gustaría Ejecutarse el día de hoy En esa preciosa cabeza? Madre, me gustaría Hacerme un degradado Un desgraciado Lo que le va a hacer Un desgraciado Aquí a los lados Y ojalá arriba Así un poquito larguito Entonces, estamos claros Con el corte de pelo Lo importante Saber qué es lo que quiere El cliente Entonces, corto a los lados Y largo aquí arriba Lo más importante Es que yo ya sé Lo que él quiere Y podemos ver Que él tiene Un cabello colocho Entonces, lo que vamos a hacer Es ponerle un poco de producto Lo cual va a hacer Es que el Más que le pones la mano Más bien Para que le caigan los ojos Madre, dice si le duele No, no le dice eso Está como raro Yo Más, yo digo que usted Siendo barbero Le va a ir muy bien El día de hoy Más, yo siento que sí Tengo la pinta Tengo el semblante Ya en ese momento Vamos a ejecutar Lo que viene siendo El corte tal cual Para ir buscando Qué espacio queremos En los lados ¿Verdad? No le voy a hacerle Primero dos lados Ok, Julio El asunto está así Una vez que el cliente Le dice a usted Qué es lo que él quiere Qué tipo de corte quiere En este caso Usted quiere un skin face ¿Verdad? O sea, quiere aquí bien corto Entonces, usted va a agarrar Esta máquina La pone Presiona Y baja Ahí usted va a hacer Una línea Que esa va a ser Su guía Para el face Y le voy dando Movimientos circulares abajo Exactamente Esta línea Lo que va a hacer Es darle a usted La forma De cómo usted quiere Qué tan alto o bajo Sea el face Si él quiere un corte Con un face bajo La línea La tienes que hacer Aquí abajo Si él quiere un face medio La tienes que hacer A mitad Si quiere un face alto Lo vamos a agarrar de aquí Todo en línea recta Para atrás Muy bien No, tengo el cucharé Oye, vea cómo agarrar La máquina Así Este me va a quedar Precioso Esta hora es como dibujar Pero al bebé O sea, tranquilo Que está en buena mano Barbería La venganza Vea cómo lo van viendo Muchachos Véalo aquí Véalo 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 Prende otro fili Bebé Este ya mismo Se acaba Ustedes lo que están viendo Es el inicio Pero no están creyendo En el final Crean en el proceso Él va a quedar muy lindo ¿Qué es lo que sigue Para ya empezar A darle la textura Porque hay que hacerle Un fate Un degradado Un desgraciado Ay, no le hagan caso A ellos No le hagan caso Esto Esto Se puede Podemos Van a tener que poner Injertos de pelo De cada uno Como barberos Nosotros Siempre tenemos que buscar Una solución De cómo salir adelante Tenemos que salir De esa línea Julián ¿Qué hiciste? ¿Y cómo hacemos? Y ahí Vamos a cortar De abajo para arriba Y vamos a hacer Otra línea Ah, no Pero no es nada ¿Qué? Esto puede Venir mañana Vamos a utilizar Esta que se llama El trimmer Que se utiliza Para limpiar los pelitos Y darle un acabado De navaja El shaver Lo vamos a utilizar Siempre Moviendo la piel Del cliente Hacia arriba Y Esta es una clase De barbería En YouTube Gratis De mano De su narizón Favorito Esto es el contenido Que usted se merece ¿Cómo es ese trato Que le está dando Su barber Califíquelo De uno al diez Siento que me la está Arribando mucho Pero y todo va bien Dicen que las barberías Son el equivalente Al salón de uñas De las mujeres Cuando usted va a hacerse Las uñas como mujer Usted sabe Que la que le hace las uñas Usted sabe Todos los chismes Y no son los suyos Ella sabe los chismes De todo el mundo Pero ella es como una jueza Ella sabe Que no puede compartirlo Con los demás Es igual el barbero Yo estoy seguro Que todos los barberos Saben los problemas De todos los hombres Y las tortas De todos los hombres Y las barras buenas De todos los hombres Él literalmente Llegan a sentarse aquí Él ya me contó Todo lo malo que ha hecho Y yo lo perdono Vamos a mandarle La número tres Porque él quiere Largo arriba Y abajo Lo que viene siendo Dicortico Entonces vamos a tirarle De una vez Le han agarrado la máquina Y ahorita estoy cometiendo Un error Al dejar mucho pelo aquí Exacto Verdad que sí Siempre hay que limpiarlo Muy buen punto ¿Quiere que le haga las cejas también? Venimos ahora sí A la parte complicada Que es hacer que esto Desaparezca Yo dejo un dedo de distancia Desde la línea Para arriba Un dedo de distancia Cuando tiene todo con la media Con la cero Media abierta Vamos a borrar Esta línea Que queda aquí Dios mío Siempre Tratar de que el cliente Se sienta No golpeado Me explico Entonces una vez que tenemos La media Con la cero Vamos a borrar Un poquito La línea De el cero Que en este caso Viene siendo el trim Como usted bien vino Voy a ser barbero Por un día Yo no voy a continuar Este corte Lo va a continuar Usted Yo le doy a usted la máquina Y usted lo va a hacer Estoy muy nervioso Flaquito No le miento Ay ¿Qué hago? Dios Dame la paz Que me entre el demonio Barbero Lo siento Ya vi porque la gente Se la tiene que arrimar Lo siento jefe Pero me tengo que acercar Así Siento que estoy apuntando Un beso Esto es romántico Es que no puedo Tengo que ver de cerca Es que sí Lo siento Para cuando te juzgué Porque me arrimaste Todo el pedazo En el cobo De verdad Quiero pedir disculpas De corazón A todos los barberos Que en algún momento Dije ¿Por qué este madre Me está pegando El apellido En el puro cobo? ¿Qué difícil es estar aquí Y querer ver de cerca? Mano Se puede tocar Repellarlo ¿Usted da alguna diferencia? No 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 Este madre No me cree Pero yo soy un doctor Bueno Hoy soy barbero Vamos a eliminarle Todos los pelitos Con esta Que esta viene siendo Es esta No Con esta Que casi lo dejo ahí Es cierto Que como baloteli Yo tengo dichos A veces A lo largo del tiempo Balas mías Chuleta Por favor Doctor Tal vez no son míos Pero son baras Que de verdad Me apropio de ellos Ricky Por favor Hoy creo que voy a copiarle uno A una persona Que nunca lo voy a copiar ¿Cómo es ese? Buenas noches O sea Si yo le digo una vara Que como que usted sabe Comprometeora Buenas noches Me gusta Lo compro Entonces digamos Dígame una vara En la que yo puedo responder Buenas noches Si estoy aquí retiando Yo digo Má Se le arrimó el pedazo A ese madre No No Porque es verdad No mentiras Dígalo Buenas noches Buenas noches Llegó la pizza Voy a decirle Que si quiere cortarse El pelo gratis Un experimento social Hola 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 Gracias Bienvenido Es un señor No me gusta molestar A los señores Ya teniendo un acabadito Medio decente En los lados Bueno Bueno Jeje La idea es Obviamente Tener cuidado Y nada más Bajarle un poquito más Porque si lo tiene muy alto Lo tiene con mucho 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 volumen Aquí arriba La idea es que no se le corte Tanto el pelo Pero si que se lo pueda acomodar Mejor ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer Es pasarle la número 5 Y ya lo que viene siendo Emparejarle todo el pelo ¿Cuánto cortó? Mi gente Se cancela el pelo largo arriba Mi gente Ya no hay más pelo Le dice el de Wolverine Le gusta ¿no? No ma Una vez yo le pase La voz en todo el pelo Va a quedar como Jugador de fútbol profesional Yo lo hago así Usted parece como a Beckham La verdad A David Beckham O David con una beca En el cole Vamos a quitarle un poquito De pelos aquí Cuidado Se me va aquí Porque ahí sí Ya no hay vuelta atrás Así lo quería usted ¿Verdad bro? Así habíamos hablado ¿Verdad? Este es mi cliente Más favorito De todos Yo ya tengo la pinta De un barbero profesional Vea la mano llena de pelos Uy los guantes Bueno esto es porque Ya agarramos confianza Entonces ya el presidente Me dice A mí no me lo puedes cortar Sin guantes Que a las primeras veces Que yo me tope el presidente Las primeras veces Van a ser siempre con guantes Ya después cuando es un cliente Que yo le tengo confianza Ya sin guantes Para un poco más personal Una experiencia más íntima ¿Y ahora? Marcarle las ventas Yo le puedo hacer un daño A este más Si yo le hago eso La que usted puede con eso Se parece a Farron Se parece a Farron ¿Al de Heredia? Si se parece a Farron ¿A Gilles se metió pelo? Si pichazo Me comí todos los pelos Ya pagué el pecado ¿Usted tiene pulso? No Un poquito más adentro No Si No, no Haga usted eso Espera Se va de aquí Prende otro fili bebé ¿Está seguro que quiere Que le marque la ceja? No mentira O sea no que se la marque Que le haga una que? Una línea Hágame la rayita Si yo no me equivoco Esta vara solo debería ser un pichacito Y ya Exactamente No Cierre los ojos Relaja la cara Hágase para arriba Flaco lo siento De verdad Yo no creo que sea el correcto Pero gracias por confiar en mí ¿Ya me puedo ver? Me parece un herediano La otra maniobra No me la pongo a hacer a mí Jamás ¿En navajear? En la vida Hay dos opciones Arriesgarse o usar un imbé Yo me arriesgué ya Pero ya Navajearle aquí en Flaco Y mañana me meten a la cárcel Hasta ahora es puro rasurarse los huevos de gala Es lo mismo Es la misma ciencia Yo sigo barbero toda mi vida Bueno como el de los 15 en adelante Madre que fresa A este madre se le debería pasar Una dos Aquí en la ceja Porque es muy tupido Una donde la agarras Yo diría una uno Uno sabe que el trabajo está hecho Por esto No madre Mejor yo no publico esto La cantidad de mujeres Que van a decir ¿Quién es ese hombre? Buenas noches Vea Este corte no puede ser completado Si no hay un video así Esta es la parte satisfactoria Uy no Lo tenía que limpiar primero Antes de quitarle la capa A la puta madre Llamen al barbero Y vamos a la parte importante de aquí Porque es la parte que usted quiere saber Y es la parte informativa También el del video Tal vez esta parte no fue en una jornada de trabajo Como usualmente lo hacemos Porque se pudo venir a grabar en la noche Salió la oportunidad Y matamos donde se tenía que Jue puta pichazo Hasta el veloj me safema Aprovechamos la oportunidad Pero como es parte de la serie De trabajando tal vez un día en los Estados Unidos O tal vez solo Este es como un derivado pequeñito de la serie Pero igual sigue siendo informativo esto ¿Cuánto puede ganar un barbero en los Estados Unidos? Supongamos que usted vino a una barbería Tal cual Puede haber barberías más baratas Más caras Pero en una barbería como esta Tal vez usted puede pagar su espacio Por una silla Puede llegar a oscilar Entre los 300 Hasta los 500 dólares Por una semana Depende de la barbería En la que usted trabaje Y depende también De lo que le vaya a cobrar El dueño en la barbería Pero Cada barbero Tiene un precio De lo que cobra Por lo general Por lo general las barberías Tienen un precio establecido Entonces supongamos que ya hice Mi primer corte del día Ustedes imaginen cuánto puede haber dorado En el corte Y este corte Tiene un precio De 45 dólares Hay cortes más baratos Hay cortes más caros Pero una barbería como esta Cuesta 45 dólares Sin poner el tip Sabemos que en Estados Unidos Es súper normal dejar el tip Que el tip casi siempre oscila Como entre el 15% 12% Del costo final Puede llegar a haber Hasta el 25% Hay clientes que ganan Hasta el 50% Depende Cuando uno encuentra Un barbero que de verdad le gusta Se ve como lo maneja Muchas gracias Después me cobro yo en la casa Así serían los precios Acá en los Estados Unidos Aquí trabaja uno De mis amigos chicos Juanma Aquí en New Jersey Ojo la banderita Allá Allá arribita Nada más Ahí está el hombre Representando aquí Y se de casualidad Ustedes en algún momento Está aquí en New Jersey Está buscando un barberito Que lo deje Como yo O sea O como lo de a Juan Bueno mejor como a él no Porque a veces lo corté yo Pero veanme a mí Como me dejaron a mí Usted puede venir a esta barbería Si está aquí en New Jersey Y se viene a cortar con Juanma Aquí abajo le dejo la dirección Directamente Porque no me va a poner a decir Estamos en la Runeter Road Pero aquí Usted lo ve Si usted está en New Jersey Anda Echa un guacal Puede venir a cortarse aquí Así que sin más Muchísimas gracias Por ver este video De verdad Espero que lo hayan disfrutado Muchísimo Ya saben lo que estamos Estamos en Meta los 100 mil Vaya, suscríbase Vaya, tírele A ese botón de suscripción Estamos súper cerca Y nos estamos viendo Posiblemente En uno de los videos Que estoy grabando en estos días Suscríbete al canal Y active las notificaciones Ayúdame señor Buenas noches